Bienvenida a la número uno en esta batería. Guada, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Guada. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, ¿vos? Te extrañábamos. Ay, yo también. ¿Cómo andan? Tantos movimientos, ¿no? Uf, terrible. Tremendo. Físicamente y anímicamente, creo. Sí, emocionalmente. Sí, la verdad que sí, muchos movimientos y hay que estar atentos y sobre todo tener muchos recursos para pasar estos tiempos. ¿Por qué momento estamos pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel energético? Y a nivel energético, nosotros hace un tiempo entramos en una era, si bien yo no soy astróloga, me gusta muchísimo la cosmología, por lo cual toda la información trato de entenderla, de investigarla y estudiarla, pero básicamente estamos entrando en esta, estamos en esta era del agua, la era de acuario, donde ya necesitamos ser mucho más transparentes y más genuinos. Y un poco este título que hemos puesto de conectarse con el amor propio, se trata de esto, ¿no? De empezar a despertar nuestra sabiduría y de empezar a dejar de creer que tener problemas y estar mal es algo normal. No, no es normal. Para nada es normal. Hay mucha información, muchos recursos, muchas maneras de recorrer un camino interno y esa es un poco la propuesta. ¿Cuáles son esos recursos que decís? Al principio dijiste que hay recursos para no sentirse así. ¿Qué podemos hacer? Miren, yo siempre ofrezco ese despertar del discernimiento, primero que nada, esto con lo que vos resonás, hay muchísima información sobre esto, y también dejar de vernos un poco con los ojos físicos, ¿no? Porque esto de estar, de ser más transparente, también se trata de vernos con otros ojos, de vernos con los ojos del alma, esos ojos que no nos ven desde afuera, eso que nosotros viajamos hacia el interior. Y esa es la idea, encontrar cursos, formaciones, encuentros. Damos una paleta muy grande de todas estas herramientas. Hay mucho, mucho, mucho para elegir. El tema es elegir y animarse también, ¿no? Claro. Imagino, Guada... Sí, disculpa. Sí, sí. No, dale, contame, contame. Que te quería decir, imagino que toda esta serie de incomodidades también repercuten a nivel físico, ¿no? Uno quizás pueda llegar a sentirse más cansado, quizás con una angustia que no logra resolver. ¿Cómo es esto a nivel físico lo que uno siente? Esto se resume de una manera. Las personas que están más desconectadas de su eje, de su ser, del amor propio, son personas que están muy reactivas. Al estar muy reactivas, estamos muy irascibles, en un modo de victimización, también muy juiciosas. Entonces, es muy importante esta invitación de empezar a conectar con el amor propio, con eso que yo resuelto, ¿no? Y pasa esto. Imaginate que cuando uno está vibrando de esa manera o está viviendo esos estados internos tan difíciles, tan difíciles de gestionar, a veces, porque no hay recursos, pasa esto. Todo se transmite en el cuerpo y todo esto es una brújula. Entonces, entramos en una rueda que no se puede salir cuando yo me empiezo a sentir mal. Y siempre digo que cuando el cuerpo habla, ya es el final y ya es el momento donde tenemos que tomar una decisión. Esa transición es la transición que yo trabajo en consultas, en sesiones, en los cursos. Esa transición es no llegar a ese límite donde el cuerpo ya está totalmente empatizado. Guaday, por ejemplo, hablando de esto de toma de decisiones, la energía y demás, ¿qué por ahí es lo que no conviene hacer en esta etapa lo que estamos viviendo energéticamente? ¿Por ahí no conviene tomar decisiones de apuntamiento? ¿Cómo deberíamos cuidarnos para no caer en un error? Buenísimo, Luque. Primero que la realidad es que somos seres humanos y siempre vamos a aprender desde la prueba de error. Eso es muy humano. No juzgarse. Pero en el momento que uno considera que está viviendo una situación de bloqueo o en su cabeza siente que ha errado, que la ha errado, el camino, es tener el discernimiento y tener la humildad de saber que hay otra manera de encontrar el camino correcto. Por eso no nos juzguemos tanto porque pasa esto, estamos en un momento de mucha comparación, de mucha convulsión interna. No hay que juzgarse, no nos tenemos que juzgar. Solamente tenemos que conectarnos con nuestro amor propio y ese amor propio hace que nosotros podamos elegir. Perfecto. ¿Y cómo podemos trabajar con nuestros hijos? Porque venimos hablando ya que los más chiquititos son los que canalizan, ¿no? De una manera transparente, más sana. ¿Podemos ver por ahí en ellos algún comportamiento distinto? ¿Cómo podemos abordarlo desde mamás y papás con ellos? Nuestros hijos tienen una lealtad invisible hacia nosotros, Dani. Totalmente invisible. Es observarlos y también buscar un montón de herramientas muy nuevas porque de verdad que las herramientas que nos han enseñado para acompañar a nuestros hijos ya hoy, para mí, desde mi punto de vista, están muy caducas. Los chicos son muy maestros, muy maestros, tienen muchísima información. ¿Vienen con otra información? Es increíble. Ellos vienen con otra frecuencia en su ADN. Es eso. Tienen sus hebras muy activas. Y justamente nosotros estamos haciendo un curso ahora que se llama Pequeños Grandes Maestros que es nuestra última clase con sus papás y las evoluciones que son muy emocionantes. Y es esto. abarcar a los pequeños, abarcar a los adolescentes que hoy están despertando de una manera muy violenta porque no tienen recursos y a los adultos que son, digamos, los dioses de sus hijos y de todas las personas que esperan tanto de ellos y esperan herramientas y la verdad que no las tenemos. Esa es la realidad. Wada, y este tipo de acciones, de movimientos energéticos que estábamos hablando, también deriva de esta nueva transición que hablábamos hace algunos meses de la famosa nueva era, la famosa quinta dimensión en la que está transitando la humanidad energéticamente hablando. ¿Estos cambios son propios, son parte de esta nueva etapa, nueva era? Totalmente. Estos son cambios que tenemos que tener muchísima tolerancia porque es como si nos hubiese prendido la luz. Esto que antes podíamos guardar abajo de la alfombra hoy ya se ve, hoy es transparente. Por eso siempre insisto que esto es un camino muy individual pero que tampoco se puede recorrer. O sea, el cambio interior es individual, del individuo, es una elección interna. Pero no se puede recorrer solo. No se puede recorrer solo porque son muchas las memorias celulares que nosotros estamos liberando y se nos están mostrando. Y a veces es muy fuerte lo que se está viendo. Ustedes fíjense, chicos, la semana pasada fue una semana súper tumultuosa en cuanto a energía y no sé, yo creo que ya llevo como cuatro sesiones con acompañantes que me acompañan a mí porque este camino no se puede recorrer solo. Esto es, decías, de la semana huada se escuchaba mucho esto de mercurio retrógrado que hablábamos que empezaba a partir del 27 de septiembre y terminaba el 3 de octubre que era una semana muy especial energéticamente. ¿Eso por qué? O sea, ¿es así tan específico? Claro, son todos movimientos cósmicos que son súper interesantes. La cosmología es una ciencia muy milenaria a la cual no hemos tenido mucho acceso y ahora vamos a tener más acceso. ¿Por qué? Porque nuestro planeta Tierra hoy está, digamos, en la fiesta del universo, por decirlo así, por lo cual somos parte de todo este movimiento planetario. Y nuestro Sol central nos está enviando frecuencias muy potentes pero muy potentes que hacen que nosotros podamos movilizar mucha información que estaba ahí atascada. Y ustedes fíjense todo lo que está pasando en la Tierra. Estos volcanes que están haciendo sus propias erupciones tienen que ver con toda la memoria que está guardada en nuestro planeta Tierra. Bueno, el temblor hace dos días atrás también. La Tierra tiene solo cuatro recursos para liberar su información. La Tierra, el agua, el aire y el fuego. el fuego. Nosotros que somos parte de este planeta Tierra, ¿cuáles son los recursos que nosotros tenemos para liberar todo este movimiento interno y todas las memorias de todo nuestro transgeneracional? Todas esas estructuras mentales que nos tenían muy bloqueados y que ya no las podemos seguir sosteniendo porque no funcionan. Sí funcionaron pero hoy no funcionan. Entonces, Wada, a modo de consejo y para dar un cierre a esta charla, la idea es fortalecerse, escucharse, cuáles son mis necesidades, hacia dónde quiero ir para de cierto modo construir una coraza y encarar toda esta etapa de cambios tan convulsos de la mejor manera posible y hallar uno el camino de salida, ¿no? Cuando uno está en un camino de evolución de verdad que es mucho más simple todo. Es más simple soltar, es más simple perdonar, es más simple estar en el momento del drama, está menos tiempo uno en el drama. Entonces, a veces esto de conectarnos con nuestro amor propio es esto que a nosotros nos hace bien, que a nosotros nos hace felices. Por eso, como para terminar, es elijamos, elijamos cómo queremos vivir. Eso no le hace mal a nadie, eso contagia. ¿Vos has visto que últimamente por ejemplo se eligen muchas distintas terapias alternativas para curar enfermedades o conectar con el yo interior, por ejemplo, la biodecodificación, constelaciones, ¿has notado que últimamente optamos más por esas terapias que por las tradicionales que ya conocemos como ir al psicólogo, ponele? Sí, ¿por qué? Porque nos estamos uniendo, estamos dejando de estar separados, separados de nuestro cuerpo, separados de nuestros pensamientos, ya necesitamos estar en una conexión muy vertical con nosotros mismos. Entonces, todas estas terapias complementarias, porque ninguna desmerece a la otra, son terapias que nos van haciendo la vida mucho más fácil y sobre todo nos dan entendimiento. Claro, entendimiento. Lo que a uno le sirve para conectar todo, bienvenido sea, para entender cuál es que pasa a cada cosa. El entendimiento del conocimiento, chicos, el entendimiento del conocimiento sana. Eso es, hoy es así y es cuántico, cuando digo cuántico es en el instante. En un instante te cambia tu realidad. Guada, te agradecemos muchísimo, nos encanta contar con vos y te mandamos un beso gigante. Gracias, Guada. Gracias. Un beso enorme para todos. La próxima aquí en el estudio. Te queremos. Dale. Me encantó, me encantó. Un beso enorme para todos. 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 ¡Gracias!